¿Habéis visto un animal tan feliz mientras está con suero? Desde luego que no, está tranquilísimo. Son súper agradecidos a los corderos. Bueno, como sabéis, ella está aún con un poco de diarrea y bastante plof y tenía infección, tenía los glóbulos blancos altos. Entonces, durante un par de días, pues tres veces al día, está con su suerito, que le va a ayudar a hidratarse, a encontrarse mejor. De hecho, fijaros que en cuanto le ha cogido Irene en brazos y le hemos puesto el suero, se ha puesto a rumiar. Que se ponga una oveja es felicidad absoluta. Y la rumiar social. Lo hacen cuando están cómodos con alguien. Así que... Muy bien, Paldita. Muy bien. Muy bien, pinchecha. Muy bien. Vaya. Vaya. Vaya.